Juré que vi a Kane y a la luna Muy románticos anoche ¡No! ¡No es cierto! ¡No viste nada! Pues estoy seguro que sí Fue junto al lago, ¿no? Muy romántico Jax, no voy a dudar un segundo en meterte al sótano ¿Qué? Creo que es muy normal para... Lo que sea que seas tú y la luna pasando tiempo a solas Jax, dime amiguito ¡No me obligues a traer la manguera! Ok, ok, me rindo Pues fantástico Lunático ¡Jax!